Para todos los que vinieron a verlo, ¡el Pepo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y las palmas arriba dale Y las palmas, las palmas, las palmas, Memo ¡Memo! ¡Eso! ¡Cúplate cosa! Y las palmas arriba, se armó la fiesta en la peña de Morty, papá ¡Lleva! ¡Como en casa esta puta! ¡Para vos, Lucecita! Y esto dice... ¡Y esto dice, Pepo! Ya no caigo más Ya no me enamoro de esa traidora que me hace llorar Ya no caigo más Yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular ¡Como dice! Ya no caigo más Cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más No caigo más No caigo más En sus historias, en sus desplantes No caigo más A que me envuelva con sus mezquillas No caigo más A hacer la burla de mis amigos No caigo más No caigo más No caigo más En los engaños de esa tramposa No caigo más No caigo más A que me envuelva con sus mentiras No caigo más A que se rían a mis espaldas No caigo más Y las palmas arriba Y las palmas arriba Para vos, ranita Y eso, para vos, Pabrito ¡Eso! ¡Epa! ¡Feliculta, Giovanni! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para uno! Todo tiene fe con las palmas arriba Y dice Martín Que no te pueda ver Ni te pueda tener Conmigo como antes ¿Cómo dices? Sabes que te extrañaré Que nunca olvidaré De lo que fuimos parte ¡Epa! ¡Cumbia, Peposa! ¡Palmas y palmas y palmas y palmas Arriba, arriba! ¡Eso, baile, Nico, baile! ¡Epa! ¡Saludos para toda la banda! ¿Estás allí? ¡Las locas esas! ¡Dice! ¡Vamos, vamos! ¡Esto dice, Pepo, dale! Aunque no te pueda ver Ni te pueda tener Conmigo como antes ¡Sí, qué, 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 qué! Sabes que te extrañaré Que nunca olvidaré De lo que fuimos parte ¡Vamos, Carleo! Lo que pasó, ya pasó Ninguno es el mejor Pero no es el mejor ¡Capturarme! ¡Y esto dice! Y hoy a este pabellón Por unos largos años Tendré que abordarme A vivir en la prisión Que me alejo de vos Pero nunca de amarte ¡Dice, dice! A vivir en la prisión Que me alejo de vos ¡Pero qué, pero qué! ¡Pero nunca de amarte! ¡Eso! ¡Eso! Por acá anda todo bien Ya no hay nada que hacer Camino como antes Espero que me levantes Espero que me levantes El tiempo que esperes Saber recompensarte ¡Y ahora hace muy poco tiempo En esta tristeza Me toca vivir Sé que no será mi vida Pero si te te dejo Es más fácil seguir Escucha lo que te pido Quédate conmigo Y lo canta amor Y dice Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz ¡Fuerden los aplausos! ¡Bravo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pero, olé, olé, olé! ¡Pero, olé, 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 olé! ¡Pero, olé, 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 olé! ¿De chiquitito no? ¡Pero, olé, 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 olé! ¡Qué lindo, Barty! ¡Qué lindo suenan! Suena la banda, suena Es la primera vez que tengo la oportunidad De verte tocar en vivo Espectacular Siempre tocamos en vivo Contale un poco a la gente ¿Cómo fue tu día de ayer? ¿La noche? Sí Son tus días ¿Desde que te levantaste? Sí, desde que me levanté Me tomé unos mates Empezamos a programar El horario de salida Porque teníamos que salir temprano Arrancamos temprano Y terminamos temprano también Terminamos como a las 7 y media de hoy Y viniste igual Sos un genio No podés más ¿Cuántos shows hiciste ayer? Seis Cinco Seis shows Sí, 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 sí ¿Dónde estuviste? Verazategui ¿Dónde más? Verazategui Parque Leluar Palermo Montegrande Montegrande Vos decís que nos vas a traer suerte hoy a la noche Tienes que ganar Nosotros estamos hablando con los pibes Que es un programa que da gusto verlo Así que Y nosotros la verdad que nos sentimos como en casa Porque venimos siempre Venimos a entre semana Hoy nos tocó venir acá Y valió la pena Vale la pena hacer el esfuerzo de venir al mediodía De dormir un par de horas Total, ahora después nos vamos a acostar Igual nos vamos a comer flor de asado Que está siendo pelado No, no, no Nos tenés que ver Hoy no hay falso asado Nos tenés que ver en la entrega No, no tenés que ver Que vamos a estar todos vestidos divinos A partir de las 7 de la tarde No te prometo que voy a ver la alfombra roja Pero Sí, un poquito Porque yo rojo no me gusta nada, viste Yo soy celeste y blanco Pero Bueno, se viene el próximo tema del Pepo Hoy, acá, en el baile ¡El Pepo! Escuchá, lo vamos a hacer con una versión Que nos pasaron unos tuiteros amigos Argentinos que van a Rusia Así que En honor a la selección Y a todos los argentinos Dice así Eso, vale, vale, vale Y esto dice ¡Cumbia Pefosa! Eso Para vos, Maxi Barrero Ranita Para Pablo, Adrián Celantoni Saludos Dice Eso ¡Maldito Kim! La huevo, vaya al tren de la Argentina Dice Toca huevo y vaya al frente, jugadores Que años tenemos que dar la vuelta Nos vinimos todos a Rusia a ser campeones Eso Vamos Argentina Sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Y ser primero Esta huchada loca Deja todo por la copa La que tiene a Messi Dice Maradona Y la palma es arriba La palma es arriba Dale Y eso Para la familia Deja todo por la copa Y eso Pachín Cumplia Pefosa Para vos, Pachita Aguanta la regla, loco Pedrito Felipe Pulita Pachín Taca huevo, Argentina La huevo y vayan frente, jugadores Que años tenemos que dar la vuelta Nos vinimos todos a Rusia a ser campeones Vamos Argentina, sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero, esta hinchada loca Deja todo por la copa La que tiene a Messi Maradona Un saludo muy grande para toda la familia de Ulises Para vos Ulises, para toda tu banda Y esto es Maldita Casa Fortuna Pasa por la vereda tirando plumas Ella mueve la cuna de Acapaza Cuando paraba en la esquina era un villero Y ella no pasaba cabida y miraba mal Ahora que esta revisa que soy el pepo Saluda y con la mirada me dice arrancar Palma, 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 dale, 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 dale Seguí la flecha, silba bajito Tómate el palo, toca de acá Bolsos terribles, casa fortuna Y billetera, matagalá Seguí la flecha, silba bajito Tómate el palo, toca de acá Bolsos terribles, casa fortuna Y billetera, matagalá Y billetera, matagalá ¡Fuerte los aplausos! ¡Bravo! ¡Cumbia Peposa! En la peña para que nos hagan aquí En la peña de Morfi Hacemos la fiesta antes por la duda Después vienen los tequis Con toda la alegría y las jodas del norte Puro carnaval, puro cumbia Qué bien suenan los tequis en un ratito nada más ¿Cómo andás? Bien Un poquito de sueño Pero bueno Un poquito de sueño ¡Para! A mí me dijeron que vos para venir a la televisión Te acostás, te tomás tu tecito El tecito de todas las noches Y que a las diez y media, once, estás durmiendo De las mañanas, siete de las mañanas ¿Qué es la catáfora de la noche? Toda la noche laburaste, ¿no? Sí, laburamos gracias a Dios Agradecido del trabajo que tenemos Claro Que podemos trabajar De lo que nos gusta En esta época que hay gente Que ni siquiera puede trabajar Sí Que no tiene trabajo Nosotros tenemos que agradecer Que tenemos trabajo Y de lo que nos gusta Así que Disfrutándolo Mirá Mirá, vos sos duro Criticando Esta época Y sin embargo Al presidente de la nación Le encantó Lo que hiciste Mauricio ¿Qué tenés para decir Del show del Pepo? La verdad que me encanta NING 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 Lo que dijiste fue disculpa de la pesada de Enzo pero cada vez tenés más trabajo, así que lo logramos 정v y la de Mostaza, te hago Ya hago la de Mostaza Ahora, hacemos la de paso a paso ¿Qué haces Pepo, cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien Mostaza Te hicimos feliz en el 2001 Cada día mejor y con más ganas de vivir Así decía mi viejo, y lo aprendí Muy bien, muy bien Acaso llegó a la mañana No tenga duda No duerme El Pepo no duerme Muy bien El propio Sampaoli Tiene rato el libro Descansa a la tarde, me gusta, está bien organizado en Rusia Trabajan, descansan, lindo Sampaoli tiene también algo para decir Sobre la actuación de Pepo, ¿no es cierto? Evidentemente El vínculo y la vinculación De la paz y la gente Y de equipo de Leo Y tenerlo a Pepo Quiero pedir un tema, no escucho y sigo Evidentemente Para los jugadores de la selección, cantate algo Ojalá lo que se llevaba a Centro y a Lautaro Sampa, ¿qué pasó? Arreglamos Te dejaste comer la oreja, me parece, Sampa Evidentemente No te escucho bien acá en Rusia Muy bien, muy bien Veo una canción súper linda del Pepo Que es la que le dije a mi papá Pero antes, para cerrar el momento futbolístico Ya estoy con vos Pepo, pero nos interesa Jugó Brasil, ¿no? Jugó Brasil con Croacia Croacia es uno de los tres rivales de la Argentina En la primera fase Ya habían perdido, les contamos, Islandia y Nigeria Los otros, bueno, también perdió Croacia En los amistosos entre ayer y hoy Perdieron todos nuestros rivales Dos goles de Brasil Entre otros Uno de Neymar Y mirá, nunca creyeron que iban a aplaudir goles de Brasil En televisión Pero ahí estamos El primero de Neymar Que volvía después de tres meses De tres meses sin jugar Gerardo porque se rompió un hueso del pie Y ahí está Volvió, entró en el entretiempo Hizo este golazo Está impecable Neymar Atención, porque Brasil es Como siempre Como toda la vida Uno de los candidatos Al próximo Mundial Intacta La magia Del 10 brasileño Que hizo el primero de los goles Y después va a llegar El de Firmino Pero lo que más nos interesa a nosotros Es que Croacia Anduvo más o menos Estuvieron Modric Rakitic Persic Todas las figuras Brasileñas Mirá, defendiendo Gracias Croacia Por dejarnos esta Esta imagen Esta estampa De que la defensa Todavía necesita mucho trabajo Ninguno de los tres rivales argentinos En la primera fase Llegan un gran momento A todos les falta trabajo Algunos son rústicos Como Islandia Pero Croacia Como ven A pesar de que tiene Mediocampistas mejores Que los argentinos En general espectaculares También llega medio flojo Así que una buena noticia Gritamos goles de Brasil Acá en la Peña de Mortis No, tampoco tanto Yo los vi gritar goles de Brasil No, no, no Vos me viste Yo te vi Andar mal de San Paoli No Me pasó un año Hablando en la radio Con ella Hablando de la radio Hablando de San Paoli Venía el biencismo A salvarnos la vida Se ve que no llegó todavía Bueno La que viene Es la de tu viejo Pará Pará Que lo tenemos ocupado La que viene Es la de tu viejo Sí, sí Qué linda canción, ¿no? Dale Sí, vamos Vamos Mira qué lindo Te extraño papá En la Peña Pepo A Pepo Cumbia Para vos viejo Y para vos también Hugo Me parte De viejito Mandinga Y de toda tu familia Diego Dice Dice Pejo Me desperté una mañana Y vi que no estabas Que no te esperabas Pa' desayunar Al buscarte me di cuenta Que algo pasaba Todo fue muy raro Para recordar Dice que la vida es una Y hay que disfrutar Y hay que disfrutarla Pero estos vacíos Lo puedo llenar Que yo hice Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Dice, dice, dice Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Esto es Para todos los que critican La cumbia villera Para que vean que no solo Se habla de delitos De drogas O de cosas malas Esto es Sentimiento puro, papá Cumbia Peposa Y dice Cuántas cosas inconclusas Quedaron en hablar Dice, dice Cuántos sueños rotos Dice Que nunca vendrán O tan solo quedan Duros momentos borrosos De noches oscuras De aquel hospital Porque carajo te fuiste Sin decirme nada Y peleaste solo Con tu enfermedad Dice, dice Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Con las palmas arriba Y dice Cumbia Peposa Yo me acuesto cada noche Deseando soñarte Y no despertarme Y no despertarme Si vos ya no estás Hoy tan solo queda Que volvamos a encontrarnos Y el dolor eterno Y el dolor eterno Poder remediar Han pasado tantos años Y no has regresado Mi amigo del alma Te extraño papá No, no me digan nada No, no me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada Oh, no me digan nada Que no me cuenten nada De esta realidad Con las palmas arriba Los pibes, las pibas Y ahora pinta la joda Y dice Para vos Peruda Eso Cumbia Peposa 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 De una punta A la otra Y eso dice Dale, dale, dale Y dale, dale Este es para vos Este es para vos Seguro Eso Cumbia, cumbia Cumbia Peposa Para la gente de los Andes Se lo vamos a dedicar Entre todos a ella Tanto que se miraba en el espejito Que un pequeñito detalle se fue olvidar Eso Su pollerita cortita dejó a la vista Que dejó, che Los flecos de la empanada sin depilar Dice que no escucha cumbia Que no le gusta Que somos todos brilleros Y nada más Cuando pasan por Martínez Tirando plumas El grito de toda la peña Se hace escuchar Y lo cantan y dice Dale pa' arriba Dale pa' abajo Baila mi negra Mueva los brazos Dale pa' arriba Dale pa' abajo Baila mi negra Mueva los brazos Dale pa' arriba Dale pa' abajo Baila mi negra Para los vagos ¿Para quién? Para los vagos ¿Venimos? Ah bueno Dale que va Esto es Cumbia Peposa Para vos pelado Que le estás haciendo un rasado Seguimos con la parrilla llena Papá Dale, dale, dale De locos peposos Vamos pa'l baile De la risa loca Vamos a quedar Hacemos la previa Agitando el barrio Y alta caravana Vamos a arrancar Como siempre copamos los billes Aunque de nosotros Siempre hablen mal Llevamos la bandera de la cumbia Y por siempre cumbia Vamos a bailar Y esto dice Seguimos con la parrilla llena Penta cumbia bien brillera Pa' que bailen sin parar Dale, dale Soy Pepo con mi banda querienta Vos contala como quieras Soy Pepo soy nada más Eso Soy Pepo soy nada más Soy Pepo soy nada más Soy Pepo soy Y las palmas arriba Morpí con las palmas Dale, 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 dale Dale, dale Y nada más Eso Eso Dale, dale, dale Y nada más Bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos, che Uno más Vos estás bien Sigan, sigan Vos estás bien De contra Reportaje con base de cumbia Mantenga la base Así estoy Cada día mejor Y con más ganas de vivir Dos preguntas Reportaje con base Dos preguntas con base Mirá como te la voy llevando Dale ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? Perfecto Te miro como Ya te conozco de antes yo Por supuesto Bien, bien Me alegra Muy bien Me alegra mucho Le mando un saludo a A Ezequiel A toda mi familia A la parte De mi familia que me reencontré Por parte de mi viejo A mi tía Chey A mi tía Leonor A Ernesto A Meme A Robertito A Diego A Sabina Hay una frase muy linda Hay una frase muy linda Que yo no sé traducir Del hebreo Que dice Cuidate bien No seas boludo Me cuido bien Y no soy boludo Gracias por venir De verdad Uno más La Pampa 29 y 30 de julio Buenos Aires Ahí estamos todos Y no parás No parás Un saludo para la gente De la tienda de los artistas Un bar donde nos juntamos A zapar los miércoles Así que un saludo para ellos Muy grande Y para la banda de la Fefa ¿Con qué nos vamos? ¿Con la primera? Vamos con uno ¿Con la primera? No, que la vos quieras Nos vamos acá Nos vamos ahí con un tema Que hace muchos años Vale Que seguramente Más de uno lo va a recordar Y dejá de mover la cuna Que me vas a despertar el nene ¡Dice! ¡Vamos el pepo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! Con esa caminata No precisas bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo je No muevas esa cuna Me despertas en él ¡Eso! ¡Para el chapu! Y las palmas arriba Para vos, Lujita, te saqué ¡Eso! Con esa caminata No precisas bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo je No muevas esa cuna Me despertas en él ¡Eso dice! Se te van a acabar Los berretines de verduga ¡Aaahí! No tengas ninguna duda ¡Se que te gusta bien! ¡Eso dice! ¡Eso dice! Todo el barrio te vacuna Descatás y la cacerola con nadie entregás Entonces armás, peleas también Y no haces ninguna, te vamos a comer Aquí te estamos sos, tenés nuevo apodo En la peña te gritan, anti-todo Aquí te estamos sos, tenés nuevo apodo En la peña te gritan, anti-todo Robina de Villa del Carmen, ¿crees que vengo a olvidar de ti? En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás Y con nadie la entregás Y con nadie la entregás ¡Bonito! ¡Chau! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Buenos días para todos! ¡Bravo, loco! ¡Bravo! 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 En vivo, en vivo de la casa Sigue la fiesta en un rato Toda la alegría del norte con los tequis En un ratito ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Charo Balito! ¡Roll nacional, cumbia, todo en vivo! La de las bandas más divertidas Y que mejor suena De folclore argentino En un ratito nada más Pero antes Perdón, ¿qué fue eso? ¿Vos te creés? A ver la trompeta No, no, no ¿Qué hizo hacer? No, hice la magra Bueno, agarré un instrumento Y dije, ay Agarraste el más sencillo, ¿no? Claro, no No es tan fácil tocar la trompeta, ¿no? Más o menos Más o menos ¿Te tiene que? Te tiene que gustar ¿Te tiene que gustar? No, yo vi Siempre hubo Por ahí en ese sentido Dame un micrófono de mano, por favor Acá para explicarlo Amigo, si tenés Muchas gracias Pequeña clase de trompeta Ya vienen los tequis Pará, ¿y hay un truco? Lo voy a joder al mago Quiero que te quedes Porque Nosotros ya nos hicimos amigos Sin enganchar El mago black dijo Que tiene un truco mejor Que el del sobre Dejame dormir El truco Uno chiquitito ahora No, no Ahora te vas a hablar Pero pará ¿Es posible sacarle un sonido A la trompeta? ¿O hay que laburar mucho? Sí, hace como que te tiró un pedo Y... ¡No! Con la boca y... Finalmente Lo pensó, lo dijo Disculpame No es por sacársela Sino que no te... No te molesta Sí, sí, no Vení, vení Ponete el micrófono Vení, vení Con la boca, eh Pero con la boca A ver No puede porque no haces esas cosas Desde 8, 15, hasta acá El morbi El tiranteo Perdón Me imagino a Miles Davis En este momento Haciendo Un trompito en la tumba Muy bien La idea es que acá ¿Cómo hay que hacer? Ponete el micrófono cerca Por favor Porque estoy ocupado Respirá ¿Cómo es el consejo que me diste? Respirá Pon la boca ¿Te llegó a escuchar lo otro o sí? ¿Por la noche le hizo a ganar Y te morís, si no? ¿Y soplás? ¿Cómo que? Dale, tú puedes Como que metieron un... Sí, ok No, no, no Pero poné bien Ay Ay, qué hermoso Ay, niña, gracias La marcha fúnebre Te salió casi Ay, claro Ay, no Todos los chistes que se me ocurren Fue triste eso Todos los chistes que se me ocurren No son Para este momento Perdón, miren, ayunas Todo eso no va Voy a intentarlo Ando con unos retorcijones Más simple Ahora va Ahora va Esa la dijo el negro Dani Un amigo un día Ando con unos retorcijones Andá para allá, negro Dani Miles Davis aprendió así ¿Cómo es el consejo? 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 Ah, mirá Piquito Ah, mirá Ahí va Seguí conduciendo Seguí conduciendo ¡Bravo! ¿Cómo debía sonar? Mostrame cómo debía sonar Y vamos, 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 vamos Vamos la academia Y vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien Mi oportunidad ¡Bravo! Acá me decían Ay, apoya en la boca Si tomamos mate todo ¿Por qué no podemos compartir una trompeta? Obvio que sí ¿Quién no se levantó con ganas De soplar una trompeta? No, no te rías No, 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 no Ahí está Está descompuesto Está descompuesto Ah, bueno Te volvé la trompa, Dumbo Pero como que le falta energía No, como que le falta alguien que toque Un aplauso para el piano Que ya está bien Gracias No, no, nada Bueno Aguantame cinco minutos